¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Culo! ¡Pies! Me gustan los paseos La Navidad Escucha la radio Las gafas 3D La música Elena La chica de mis sueños Las fiestas Me gusta el mar y la playa El onelador También tengo una mascota Que es una cobaya Se llama Eli Me llamo Iván Hola soy Dani Nos gusta lo mismo que a ti No somos invisibles Se acabó Se acabó Por favor werden Me llamo